Muchacha piel de manzana Y sueños de madrugada, no te vayas de mi lado, duérmete sobre mi alma No te vayas que mis manos, tienen ganas de tu cuerpo No te vayas que mi boca, tiene ansias de tus besos Muchacha quédate un poco más, quiero besarte solo una vez más No te marches todavía Muchacha calor de invierno, muchacha voz de silencio No te marches que mi pelo necesita de tu aliento No te marches porque sabes, que te quiero más que a nadie No te marches porque quiero, todo lo que quieras darme Muchacha quédate un poco más, quiero besarte solo una vez más No te marches todavía No te marches todavía No solo esta noche, si quieres también mañana Si quieres toda la vida, puedes quedarte muchacha Quiero otra vez sentir tu amor desencadenado Quiero otra vez tu máxima cernura en mis brazos Muchacha quédate un poco más, quiero amarte solo una vez más No te marches todavía 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 La, 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 la No te marches